Existe un acuerdo de manera, vamos a decirlo, turbia, donde existe entre CEPIC y el Centro 27, donde ellos se reparten las plazas de intendencia o las plazas administrativas que ellos consideran que les toca o no les toca a las escuelas. Entonces, aquí en Federal 2 nos hace falta una plaza de intendencia que ya se llevaron, más aparte de esta otra plaza que faltaría, donde nos están dando largas porque la jubilación fue a partir del 1 de enero del 2024. Gracias por ver el video.